Un día muy especial para todos nosotros, yo creo que siempre que se reconoce el sacrificio y el trabajo que conlleva estar en el fútbol y sobre todo en el Real Madrid, pues que te lo demuestren y te lo otorguen con un premio como este, no solo nosotros los candidatos que hoy día estamos aquí, sino todos los compañeros que son los que realmente también hace posible que nosotros podamos destacar a nivel individual, pero sobre todo un día especial para el Madrid, que la verdad que aporta muchos jugadores a este once inicial y nada, con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando. Aporta hasta cinco jugadores al once ideal de la FIFA, uno por línea, Casillas, Ramos, Marcelo, Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo. Un reflejo de lo que ha sucedido a lo largo de este 2012 en el que los blancos han ganado la liga rompiendo todos los récords, un sueño cumplido para algunos de ellos. Siempre soñé con estar aquí y bueno, estoy muy feliz y tengo que agradecer a mis compañeros del Madrid, de la selección y primeramente claro a mi familia. Que cinco de nosotros estemos en el once elegido, pues significa la buena salud que tiene la plantilla, otros que también podían haber estado aquí y nada, pues al final es gracias al mérito de ellos también. Pues sí, la verdad es que muy contento por estar aquí, eso quiere decir que la temporada pasada se dio muy buena, como así fue, y la verdad es que contento por Marcelo, por Sergio, por Xavi Alonso, por Cris, por mí que formamos parte de este once del año 2012 y eso yo creo que es un motivo de alegría para todos los madridistas. Como lo es que Cristiano Ronaldo luchara hasta el último momento por hacerse con el Balón de Oro. Finalmente el portugués recibió el 24% de los votos y el apoyo de unos compañeros que están seguros de que Cristiano seguirá marcando y demostrando su calidad con la camiseta del Real Madrid. Yo quería mucho que Cristiano ganara el premio, pero bueno, no va a dejar de ser quien es y seguro nos va a dar muchas alegrías. Lo bueno que tiene el fútbol y sobre todo nuestra liga española que tiene a grandísimos jugadores y evidentemente ese voto no depende de nosotros, como ha dicho también nos hubiese gustado que Cris hubiese conseguido ese segundo, no ha podido ser, pero también se lo dan a un grandísimo jugador. Es una pena porque también nosotros queríamos que Cristiano pudiese optar su segundo Balón de Oro, pero bueno, yo creo que la verdad es que la decisión habrá sido difícil, complicada y al final los tres pues yo creo que eran merecedores de ese Balón de Oro. Cinco madridistas protagonistas en la gala anual de la FIFA, una demostración de la buena salud del Real Madrid, un reflejo del trabajo y un deseo para 2013, el que nos decía Xavi Alonso. Esto es recompensa del gran trabajo que hicimos el año pasado y ojalá podamos repetir al año siguiente. Gracias.